1, 2, 3, 4 Eso Armonía 1, 2, 3, 4 Viene intro Para ti hija 1, 2, 3, 4 Gracias a todos Por estar aquí Ojo con Franco Con ellos Vamos Rock and roll Sale Un momentico Déjamelo ahí A todos ustedes que están en sus casas Muchas gracias ¿Saben qué? Un apretón de manos Muchas gracias para todos ustedes Muchas pero muchas gracias Marco 4 Por estar aquí presentes Por estar aquí en esta transmisión Gracias por disfrutarse de este concierto virtual Homenaje a Juan Gabriel Esta canción Una de las más icónicas de Juan Gabriel Porque se la compuso al lugar Me dio la oportunidad de cantar y ser lo que hoy nos dejó a todos Muchas pero muchas gracias Mi nombre es Franco Y sí 1, 2, 3 En el pie En el pie Todavía no Ahí, ahí Un momentico Esta canción No solamente nos va a llenar de alegría En estos momentos que nuestro mundo pasa por una situación Tan impredecible Tan extraña Tan perturbadora a veces Por favor quiero que escuchen el mensaje de esta canción Porque estamos vivos Porque nos tenemos Porque gozamos de muchos frutos que la vida nos da Porque tenemos al de al lado Tenemos al del otro lado Tenemos al amigo Tenemos al vecino que a veces no nos habla Pero tenemos vecino Hay muchos que no tienen un techo ni para tener vecinos Mi música y mi corazón para todos ustedes Que la vida los proteja Que la vida les llene de cosas bonitas Disfruten esta canción Si no se la saben Disfrútenla todo conmigo cantar Vámonos ahí en solo Ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin mí Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás 1, 2, 3, 4 ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar 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 Vamos a bailar